La Secretaría de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de los Santos ¿Cómo construyeron esto? El significado que tiene este templo realmente es muy grandioso. Porque estas son joyas que aunque podamos calificar las propiedad de un país, de un pueblo, de una ciudad, sin embargo son tesoros de la humanidad. En todo el estado que he caminado no he visto imágenes más preciosas que las que tenemos aquí. Y el rectablo ya no se dice. Ese es preciosísimo que no hay uno igual. Es como intentar conservarla y que se quede con los recuerdos que la gente tiene. Este es un gran símbolo de la grandeza de nuestros ancestros y para nosotros lo que nos representa como comunidad de San Felipe Catepec. Estamos en el templo de San Felipe Catepec. Este es un monumento histórico de la segunda mitad del siglo XVI. Afortunadamente es uno de los templos que ha tenido menos modificaciones y que conserva en su gran mayoría todos los bienes muebles que alberga. Hay una serie de retablos laterales muy importantes. Y también tenemos el retablo principal que está en el altar mayor, que alberga también un conjunto de cuadros y de esculturas. Y en los muros, abajo de estas capas blancas de pintura que vemos, también hay pintura mural. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Estamos aquí en la caridad y queremos que usted nos platique un poco de la importancia de este templo, de su historia. Este templo propiamente está construido en el 1714 y los años siguientes. Se resalta mucho la figura de la Virgen de Caridad como protectora de la población urbana. Claro, este templo desde el punto de vista se ve hermoso, pero si nos vamos acercando mucho a él, vemos la necesidad que tiene de un trabajo de cuidado, de limpieza, de restauración muy profundo, muy profundo. Ha venido perdiendo detalles tan hermosos como los angelitos. Hay curiosos que la arrancan y se la llevan, ¿verdad? Y veo también aquí que será un proceso de inculturación del barroco, del barroco mexicano en general y español, a un barroco local, a un barroco chapaneco. La bóveda hemisférica se está rodeando, que está sumamente deteriorada, por dentro y por fuera, porque así está la parte interior, pues que la parte exterior está que da pena. Es el centro, ¿verdad?, de nuestro pueblo, de nuestra religiosidad, es parte de nosotros. No podríamos decir que existe Etiopisca sin este templo. Estamos en el templo de San Agustín y, bueno, tenemos aquí a mis espaldas un retablo sumamente importante. La fecha de factura de este retablo es de 1708. Se tiene la información de que este retablo, junto con los dos laterales que ahora se encuentran en la Iglesia Catedral de San Cristóbal, pues son los retablos barrocos más antiguos del Estado. Por una temporada se miraba muy bonito, al entrar se veía el brillo, pues, y es lo que ahorita ya le hace falta otra vez nuestro retablo, ya se ve otra vez deteriorado, ya necesita, pues, otro arreglo. Bueno, es evidente también las huellas de ataque de insectos silófagos, que son estos insectos que se comen a la madera. Entonces, bueno, muchas veces es un deterioro que por fuera puede no verse, pero por dentro puede ser esto un polvorón. Entonces, bueno, lo primero que habría que hacer es una fumillación y después una consolidación, en caso de que la estructura de la madera ya no esté firme, lo cual es probable. Atrás del retablo se encuentran unas pinturas que son vestigios de, pues, yo supongo que mayas. Entonces, una de las importancias de este proyecto, de rescatar estos dos retablos, sería dar atención e investigar la pintura mural que está detrás, restaurarla y pensar en una propuesta para liberar esta estructura metálica del muro y poder observar los dos. O sea, es parte importante de la historia de este templo, los dos retablos, y sería maravilloso poder observar estas dos etapas históricas. ¿Qué es el templo de San Francisco, en San Cristóbal de las Casas? Pues, en este caso, básicamente tenemos un problema que resolver, que son los problemas estructurales de este retablo. Aparentemente, por fuera tenemos una estructura que se ve bastante sana, en buen estado, y sin embargo, cuando uno entra a la parte posterior, es de los pocos retablos donde hay acceso a la parte posterior, nos damos cuenta de que existe un deterioro que hay que resolver. La estructura de los cuadros está también súper deteriorada. Hay unos que están parchados, por ejemplo, el de al lado tiene unos parches mucho más grandes. El que sigue. ¿Cuántos años tienen estos cuadros? Pues, creemos que son siglo XVIII. Porque el templo es de XVII-XVIII, ¿no? El templo es de XVII-XVIII, el retablo puede ser del XVIII, y los cuadros parece que sí son como específicamente de este retablo, porque también hay algunos que se modifican. Uno de los principales problemas del retablo son los cuadros. La mayoría de ellos ya perdieron tensión. Si luego nos acercamos a uno, podemos ver cómo la tela está suelta, bolsada. Y estos cuadros aparentemente no han recibido tratamientos de restauración en mucho tiempo. Entonces, es como una gran oportunidad poder estudiar esto como desde muchas perspectivas, con el apoyo ahorita de los arquitectos para toda esta parte estructural, para después de eso ya plantear un proyecto de restauración ya de todo el retablo. Estamos contribuyendo con prestadores de servicio social en el levantamiento del retablo conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Primeramente, lo que se hizo en esta primera etapa es un levantamiento, digamos, arquitectónico o planimétrico, tanto de la fachada como posteriormente, la fachada posterior. No es lo mismo hacer un levantamiento arquitectónico de un predio para una casa que hacer un levantamiento de esta gran magnitud, que eso sea muy minucioso. Tienes que, el detalle más mínimo, lo tienes que levantar porque lo tienes que identificar, en este caso, el trabajo que se está haciendo ahorita. Los pobladores de San Felipe Catepec son personas muy preocupadas por la conservación del templo. La verdad, la comunidad tiene que ver con la iglesia, porque aquí si no hay ni un padre que venga aquí, que se quede aquí, no. Aquí es parte de la comunidad. De la comunidad tiene que ver que la iglesia se esté levantando y que no se vaya a caer. Ahorita tenemos la fortuna de poder estar trabajando en conjunto con la comunidad y con la Escuela de Conservación de Occidente. Entonces, bueno, es un esfuerzo que se está haciendo de estas tres partes. Está increíble el hecho de que la comunidad esté participando tanto y también por parte del INAH, o sea, se ha visto como el apoyo de las dos partes. Es como tratar con los recuerdos de la gente, estar intentando conservar hasta cierto punto la identidad de la gente en una forma material, obviamente. Es un proyecto muy ambicioso porque es un gran retablo y para ello vamos a necesitar muchos fondos, pero nosotros lo que hemos hecho en el taller de conservación es ir trabajando poco a poco. Es una joya histórica, no solamente para San Cristóbal, sino aún para todo el país y para el mundo entero. En lo personal es algo fantástico para mí. Es una herencia que yo le llamo así herencia porque realmente es algo único. Porque nosotros tenemos mucha fe y queremos mucho nuestro templo, nuestra iglesia, nuestro pueblo y queremos conservarlo como se debe de ser. Gracias. 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 Un saludo a mis cobradillas ardientes, un saludo. ¡Gracias!